y amigos de lo sé todo nos conectamos con uno de los grandes el embajador del rock latino mundial nuestro querido juan esteban aristizábal gracias por estar con nosotros juanes hola querida cómo estás encantado de saludarte para ti para toda la audiencia qué bueno tenerte para nosotros es un placer en lo sé todo poder conectar contigo y más con este disco que yo creo que estábamos esperando no tan solo los fanáticos sino el pentagrama musical con origen cuéntame siento que esto es como un playlist de tu vida de tu infancia que vamos a conocer más a juan esteban literal si lo describí perfectamente de hecho cuando estaba planeando hacer el álbum pues eso fue lo que hice un playlist de todas las canciones o la mayoría de estas canciones que me influenciaron desde que estaba muy pequeño las primeras memorias que yo tengo de mi familia en la casa también pasando por la adolescencia por la parte más digamos de la universidad antes de que comenzara mi carrera como solista y obviamente pues canciones de desde carlos gardel años 40 hasta fito paez o juan luis guerra año 92 en fin una una cantidad de canciones que marcaron mucho digamos mi vida y razón por la cual digamos decidí algún día a dedicarme a la música canciones que me influenciaron demasiado y que me cambiaron para siempre este disco acá en puerto rico utilizamos la palabra curada es como un curete que uno se da cuando uno hace algo que uno quiere que uno lo quiere hacer mucho y lo tenías pensado hace mucho tiempo pero justamente la pandemia tuvo un impacto muy grande y tú decidiste aguantarlo porque todo cambió cambió la manera de verlo la manera de escribir y la manera en la que veías el mundo definitivamente sí yo creo que fue muy curioso nosotros terminamos de grabar este álbum casi que justo antes de que estallara la pandemia en marzo y finalmente hicimos la otra parte digamos el documental que de hecho está dirigido por cacho lópez que es un boricua que amo que quiero que respeto lo hicimos en diciembre entonces fue como un proceso largo pero decidimos esperar para el momento digamos correcto entre comillas de lanzarlo entiendes y me siento muy contento porque es un viaje de madurez hacia la infancia y porque es un homenaje para todos estos grandes personajes de la música y también ponerme un vestido que sabes el vestido de otra canción a mi medida y poder como reinterpretarlo y tomarlo desde adentro con el alma para apropiarme de eso y hacerlo propio pero al mismo tiempo manteniéndome muy cercano pues a la esencia original de cada una de esas canciones pero obviamente distinto y distante digamos del original teniendo en cuenta mucho la parte colombiana pues como el pacífico el atlántico del caribe me refiero con eso a la percusión todo lo que significa cuba puerto rica dominicana puerto rico dominicana jamaica y la misma colombia en sí como un hilo conductor digamos todas las canciones y el elemento del rock pues que es algo que necesitaba regresar ahí a gritos mi alma me lo pedían entonces creo que ahora puedo estar como con este álbum de origen que son covers pero justo tuvo toda la pandemia también para componer música nueva en la casa y entonces yo creo que hay un camino a seguir clarísimo en la parte digamos de documental es muy especial porque hacemos también un homenaje a la televisión a esos momentos icónicos de la música en la televisión como por ejemplo cuando los Beatles vinieron por primera vez a los Estados Unidos a tocar en el show de Ed Sullivan o cuando los Rolling Stones tocaron por primera vez o el Top of the Pops en Europa pues como esos momentos muy icónicos de la música así que también aprovechamos como esa parte visual para llevarlo creativamente a un lugar distinto y sale pues este documental con Amazon Prime Video y la verdad estoy muy contento de haber podido contar con el apoyo de ellos también para hacer algo así que de primera mano es como atrevido, loco, raro cuando hablábamos de la conceptualización de esto era bastante particular pero afortunadamente llegamos a un buen lugar Hablando del documental ya nos habías acostumbrado a hacer una experiencia completa en cuanto a la música nos llevaste a una experiencia audiovisual completamente distinta en trabajos pasados y este no fue la excepción cuando vislumbraste esta parte del documental ¿qué elementos tenías que tener en consideración que no podían faltar? Pues bueno yo creo que como hablábamos ahorita por ejemplo nos marcamos mucho en tres épocas de la música 60, 70 y 80 en la parte digamos de la televisión esas imágenes icónicas entonces ahí que tiene digamos la vestimenta, el cuidado digamos del cabello, de la barba, cómo estaban determinadas épocas, los tiros de cámara por ejemplo cómo se filmaba en los 60, cómo se hacían los 70, en los 80, ahí digamos que de parte de Cacho y todo el equipo pues una investigación clarísima de parte de Irma Martínez en la parte de la vestimenta en fin, todo lo que estaba alrededor como de este momento digamos a nivel visual en la moda y también en la parte musical obviamente bueno ahí sí le metí el alma por mi parte con Sebastián Cris que es mi gran amigo, productor, ingeniero, trabajando pues como con cada detalle ¿no? de la grabación, o sea con qué micrófono, qué guitarra, cómo grabar para que suene de determinada manera no fuimos mucho como a este sonido de los 70s un poco, que a mí siempre me ha gustado, digamos de toda la parte de la música en esa época a mí me encanta a nivel sonido digamos de los instrumentos y tuvimos mucho cuidado en cada uno de estos detalles pues para que tuviera como ese feeling a nivel visual y a nivel obviamente audio que es como la parte mía ¿no? regresando a la parte musical, escogiste el amor después del amor del maestro Fito Páez ¿qué tuvo este tema que dijo esta es la carta de presentación? pues bueno Fito es un músico gigante pues yo que te puedo decir admiro demasiado a Fito, es un monstruo explosivo de ideas y de creatividad y yo creo que el amor después del amor fue un momento clave del rock en español definitivamente en la radio digamos de Latinoamérica y todas partes pues yo creo que fue una y esta canción en particular era realmente era diferente ¿no? a todo lo que había en ese momento y cómo sonaba por lo menos lo que yo sentí en mi ciudad, en Medellín, donde yo vivía lo que pasaba con esta canción y con Fito y con Soba Stereo, con Charlie, o sea todos estos personajes que vinieron de Argentina a cambiar el mundo del rock en español definitivamente y la influencia que tuvieron sobre nosotros, igual que la música pues de Takua o de Caifanes, en fin ¿no? como que todas esas cosas que en mi momento digamos donde vivía en Colombia pues eso es lo que yo recibía entonces mucha inspiración y muchas ganas de aprender de todos estos personajes ¿no? Juanes estaba leyendo los comentarios de los fans y de varios cibernautas a través de las redes que estaban hablando del proyecto y estaban agradecidos porque habías regresado a una etapa más pura, más dejando esta quizás lo urbano, las fusiones que no es tan mal, que a todos nos gusta, pero hay un público que extrañaba esa esencia sientes que te estás complaciendo tú, que de una le estás complaciendo al público que era el momento de, como digo yo, mirar hacia adentro Sí, definitivamente, definitivamente, yo creo que, como te decía ahorita, como que a gritos mi alma pedía también volver ahí yo no me arrepiento para nada, digamos, de haber hecho lo que en el pasado pude hacer y haber experimentado trabajando con otros productores, digamos, del mundo urbano a mí me encanta esa música, realmente me encanta o sea, yo no puedo decir que no me gusta porque sí me gusta pero sentía que en la esencia propia tenía que volver a lo que yo soy realmente y este álbum definitivamente me sirvió mucho para ese ejercicio pues para entender realmente que es lo que de ahí yo vengo, es lo que yo soy y ese es el camino a seguir entonces, además fue muy, una casualidad buena, no digámoslo así que terminé de grabar este álbum de origen y que tuve como, he tenido un año prácticamente un poquito más de esa en la casa literalmente componiendo canciones para mi nuevo álbum pero después de haber grabado este, entonces como que tengo una base clarísima de pa' dónde voy con mi sonido y a mí también, sí, me hacía mucha falta eso yo creo que ha sido una experiencia muy chévere los discos pasados y los disfruté demasiado pero en este momento siento que mi camino es ese donde no hay, digamos, para nada una ecuación, digamos no sé, de tener views o likes o más fama o yo no sé a mí es algo más artístico 100% y que voy a estar tocando para la gente que me quiere escuchar y básicamente es eso yo creo que me siento en ese aspecto como mucho más claro de cuál es mi próximo paso a seguir y también yo siento en lo personal esa necesidad cuando escucho algo diferente y fresco y orgánico es como que uff, gracias hombre, qué bueno porque de repente todo, cuando hay mucho de lo mismo empieza un poco como a haber una saturación y yo creo que ahí es donde hay que darle, digamos, como crédito a la gente que se esfuerza, digamos, tanto en el mundo urbano como en cualquier otro género musical a hacer cosas distintas y si te das cuenta, cuando alguien hace algo distinto es cuando sobresale y yo creo que es ahí como ese reto que tenemos todos como artistas de estar constantemente reinventándonos reinventándonos y aprendiendo de todos porque todos los géneros son especiales y son buenos Bueno, acá en Puerto Rico sabes que somos te consideramos un hijo adoptivo nosotros te hemos cogido y te hemos acogido en nuestra tierra y tanto a ti como a tu música y yo sé que Puerto Rico es una plaza muy importante para ti ahora mismo, acá en la isla estamos atravesando un momento muy duro donde los feminicidios han tomado una relevancia brutal y esto pues nos ha dañado y se han unido muchas figuras para hablar y para apoyar y para condenar lo que ha sido esta práctica ¿qué tienes que decir al respecto? Pues bueno, imagínate yo lo que estoy viviendo en este momento o lo que está viviendo mi país pues en este momento en Colombia es realmente muy duro también yo creo que ninguno se puede escapar de una realidad de un mundo convulsionado con muchísima injusticia social con mucha desigualdad con muchos problemas que tenemos que de verdad que resolver como humanidad ya porque al ritmo que hemos venido y como creo que estamos equivocados porque todo lo que obviamente que pasa en Puerto Rico y lo que pasa en mi país indiscutiblemente es muy complicado y más en este caso de la violencia a la mujer que para mí es algo como sagrado es que estamos aquí en gran parte porque la mujer está ahí porque nuestras madres nos tienen y nos tienen por nueve meses en la barriga y nos cuidan y en fin hay algo tan sagrado que es la vida misma y yo creo que tenemos que ver la manera de cambiar esto y que no sea desde la violencia y que no sea apoyando gobernantes o apoyando la gente que legisla que no escucha al pueblo y que está totalmente desconectada creo que hay que tener mucho cuidado en eso y ahí es donde realmente la juventud tiene que volverse más cuidadosa y estudiar y leerse bien antes de votar los programas y por qué vamos a votar y por qué y de verdad poder cambiar desde las leyes muchas cosas que están mal en la sociedad pero creo que de alguna manera también todos hemos sido culpables de todo esto que ha pasado y de esa misma manera todos tenemos que ver cómo solucionar todos estos problemas para terminar un saludo para toda la gente de lo sé todo y de puerto rico que te está viendo a través de la cámara claro que sí a toda la gente de lo sé todo en puerto rico soy juanes un abrazo muy fuerte los quiero mucho los extraño la hora de regresar y estar con ustedes y por ahora les dejo mi álbum se llama origen espero que lo disfruten y nos vemos muy pronto chau chau chau